¡Suscríbete al canal! 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 totalmente todos vamos a ver vamos a ver ¿vale? 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 a buscar ¡a debo! ¡a debo! ¡a debo! ¡hé ¡eh! Lepas dia guys Aduh Gagal lagi Kita gagal Kita coba lagi Asik Inilah dia guys Dapat lagi guys Dapat Tadda Asik Cepat Tadda lepas Tadda lagi guys Mana guys Mana guys Asik Dah Ininya dapat lagi guys Hih Ah Tadda Oh Mana kanu Kanja Mancing guys Tadda 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 No, 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 no. No, 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 no. No, no, no.